La Palabra Política Información Política Líder Andá el conflicto que enfrenta Arturo Núñez de ingobernabilidad en el Estado y la crisis por la que atraviesa su administración pública sus defensores han buscado echarle la culpa como siempre al saqueo, a la deuda que es histórica dice el de la carta, el que leyó una carta ayer por radio que es una deuda histórica y eso no es cierto y los intereses oscuros y los priistas, grupos extremistas todos esos elementos son los que evitan que Arturo Núñez pueda gobernar y tenga un desastre en la administración pública y entonces se involucran, ya estoy leyendo por las redes sociales que los culpables es Núñez, Roberto Madrazo, Annal Andrade, Enrique Priego, Jesús Alí, Humberto Mayán Canabal, Herbiel Alonso, los diputados del PRI y obviamente todo esto es y que todos los conflictos de la policía y todo lo que está sucediendo es porque todos estos personajes están interviniendo para que Arturo Núñez tenga conflictos y eso es una verdadera barbaridad porque el PRI gobernó con el PRD en la violencia, en la confrontación permanente la resistencia civil, los éxodos, las confrontaciones de las comunidades en fin, y gobernó él, el PRI ¿por qué? porque se vive un estado democrático y todos aquellos que estén en otro partido o grupos políticos pueden hacer política con libertad y dar su expresión hacia lo que está haciendo el gobierno de Arturo Núñez y realmente vuelve a culpar, el que lee la carta vuelve a culpar con el tema de que Tabasco tiene una deuda histórica que nunca había tenido y que el saqueo y que además tenemos un gobernador de lujo dice el comentarista es Arturo Núñez es un gobernador de lujo con una gran experiencia pero los grupos no lo dejan gobernar la burocracia, los años del PRI en el poder no le permiten gobernar y eso es verdaderamente con muy, con muy pocos elementos para defender a su gobernador ¿por qué? porque resulta que no recurre a Hacienda y entonces Hacienda le explica a todo el país la deuda que tienen todos los estados del país y resulta que Tabasco tiene la deuda más baja de todo el país que no está endeudado como dice el de la carta el de la carta dice que está endeudado históricamente y resulta que Tabasco Tlaxcala Campeche Querétaro y Tabasco tienen la deuda más baja del país y Yucatán tienen la deuda más baja del país Tabasco tiene 1.0 en la deuda eso es verdadera manera de que realmente Arturo no puede gobernar porque por eso hay subejercicio porque no tienen donde gastar el dinero y entonces obviamente que tiene un desastre la administración pública y ya la sociedad se hartó ya la sociedad dijo ya basta de estar escuchando el saqueo la deuda la crisis es que no puede gobernar tiene un desorden administrativo nepotismo en fin corrupción en fin por todos lados y entonces a un año y medio hemos dicho eso vivió Andrés Grandier Melo al terminar su sexenio y ve aquí están los datos por el propio Núñez aquí mismo lo vamos a ver aquí están tiene mucho dinero Arturo Núñez nada más bueno aquí estábamos olvidando un caso y aquí dan los datos Luis Antonio Vidal que tiene en su blog que se llama Vector X aquí dice lo que Pemex le dio el año pasado a Arturo Núñez al gobernador le entregó a Arturo Núñez le entregó la cantidad Pemex de 360 millones de pesos la gerencia de desarrollo social de Pemex confirmó que a Tabasco se le entregaron donativos y donaciones durante 2013 por un monto de 361 millón 406 mil 200 pesos y además fíjense usted dice Pemex que le dio 100 millones en efectivo donde está ese dinero no se lo llevaron los periodistas no se lo llevó Granier no se lo llevaron los exgobernadores no se lo llevaron los medios de comunicación porque tampoco le pagan a los medios de comunicación quién se llevó ese dinero entonces y aquí está desglosado para qué fue utilizado este dinero para ese dinero pero resulta que no aparece esa cantidad y por otra parte fíjese usted nada más que para este año el mismo anunciado por el propio gobernador en su portal dice que tiene que guardaron en finanzas en finanzas no en los bancos para que pues para que haya intereses ellos entonces hicieron una bolsa y lo metieron al banco para que esté ahí ganando intereses que son 9 mil 178 millones 925 mil 079 pesos esto está en el banco ahí está y lo anuncia el propio aquí está el Tabasco hoy pueden buscarlo este es de la fecha de 30 de noviembre de 2013 y por otra parte ¿sabe usted cuánto maneja de dinero el ejecutivo? Arturo Núñez con Amén Ramos y el secretario obviamente que ahí no mete las manos Víctor Lamoy porque Amén Ramos es el que maneja el dinero del ejecutivo maneja 38 millones 642 mil 209 pesos eso maneja el poder ejecutivo y no hay programas sociales y el poder judicial ni se diga tiene 455 millones 017 mil 599 pesos y el problema de salud que no lo han podido resolver que ahí está y es un desastre hay nepotismo hay un nepotismo enorme ahí en salud y negocios y compras y resulta que son los operadores financieros que tiene M. Ramos son los mismos que tenía Luis Felipe Graham y entonces salud ejerció va a ejercer ejerció perdón va a ejercer 6 mil 637 millones 615 mil pesos eso no es posible que esté pasando en un gobierno que se decía que iba a hacer el cambio no eso no es cierto nos engañaron o les han engañado a todo por eso les estoy dando por eso tenemos que tener números cifras aquí están en mi celular todos los nepotismo que hay aquí están los datos y entonces pero también tenemos el grave problema Arturo Núñez dijo definió su gobierno de esta manera aquí en el Tabasco hoy y aquí está la nota también entonces resulta que es el jueves 19 de diciembre de 2013 dice que habrá tres etapas de su gobierno en el 2013 y el 2014 será para enfrentar la crisis heredada así de entrada no hasta el 2014 no va a haber dinero porque resulta que estamos pagando la crisis la crisis heredada y resulta que Hacienda dice que Tabasco no debe nada es muy poca la deuda una deuda que ningún otro estado tiene y que además los otros estados ya hemos dicho como Yucatán Veracruz Campeche Quintana Roo esos estados realmente están muy bien con una gran deuda y entonces resulta entonces resulta que el 2013 este año va a seguir igual que el año pasado porque no hay dinero y en el 2015 2016 dos años para consolidar la superación de la crisis fíjese usted hasta el 2015 hasta el año que viene va a empezar a haber algo de dinero algún programa y entonces resulta que será entonces cuando realmente pueda realmente Arturo Núñez poner en marcha programas sociales y en el 2017 y el 2018 a lo último ya de su gobierno cuando esté entregando ya el gobierno serán dos años para proyectar el estado a nuevas estadios de desarrollo mire mire nada más hasta donde Arturo Núñez ya él aquí está él planteó las tres etapas de su gobierno y de esa manera se va a conducir en estos años y no hay problema de los preistas ni problema de los que está acusando de los desgobernadores ni de la corrupción tampoco de de Andrés Daniel es un problema de que no puede gobernar que no puede gobernar